En el límite sur de la tierra de campos se encuentra la localidad payesoletana de Urueña. Elevada sobre una colina, domina el paisaje de la inmensa llanura despoblada. La ciudad, encerrada en su muralla medieval, nos traslada al pasado. Un profundo salto en el tiempo que se produce a escasa distancia de nuestra civilización, atareada y desplazada hacia las autovías. La repoblación de Castilla, en el siglo X, llegó hasta las tierras de Urueña, donde se produjo el primer asentamiento, formado por una agrupación de casas con corral adosado, construidas con ladrillos de adobe y muros de tapial para un vecindario de labradores. Un repaso por la historia nos cita a Urueña y su castillo como lugar señalado y de referencia, en numerosos reinados de la Edad Media, cambiando varias veces de manos y de señorío, sirviendo de residencia temporal e incluso de presidio, entre otros del conde de Urgel en el siglo XV. El monarca Enrique IV de Castilla creó el título de conde de Urueña para la familia Tellez-Girón, un título nobiliario que se incorporó al ducado de Osuna en tiempos de Felipe II. La construcción de la Cerca Almenada se remonta al siglo XII y al reinado de Alfonso VIII. Sobre un altozano en el paisaje se encerró una villa-refugio con una superficie de 67.000 metros cuadrados, composición estratégica para itinerarios y un extenso dominio territorial. Para su construcción se utilizó mampuestos de piedra caliza tomados con mortero de cal y sillares de cantería. Podríamos encontrar a Unamuno en sus solitarias calles recitando sus poemas. Tierra nervuda, enjuta, despejada, madre de corazones y de brazos, toma el presente en ti viejos colores del noble antaño. Con la pradera cóncava del cielo lindan en torno tus desnudos campos. Tiene en ti cuna el sol y en ti sepulcro y en ti su santuario. Urueña tiene dos puertas originales del trazado medieval. La puerta de la villa, orientada al sur, y la puerta del azogue, en el nordeste, flanqueada y defendida entre cubos. El término azogue hace referencia al mercado o zoco que se instalaba periódicamente en este lugar. Con anterioridad, posiblemente en el siglo XI, se levantó el castillo. Obra de planta rectangular y pequeña dimensión. El monumento ya había perdido sus construcciones interiores en el siglo XIX cuando se convirtió en cementerio de la villa. Urueña contaba con dos parroquias intramuros que en el siglo XIX quedaron unidas en la actual iglesia de Santa María del Azogue. Este templo lo construyeron los condes en el siglo XVI con cabecera gótica. Bajo la dirección del arquitecto Alonso de Pando, ayudante de Rodrigo Gil de Ontañón, en otras obras de la región. Tras una larga interrupción, el templo se completó con traza renacentista y retablo barroco del siglo XVII. Fuera de la muralla se encuentra la iglesia románica de Nuestra Señora de la Anunciada, construida, según se cree, aprovechando los restos de algún monasterio mozárabe desaparecido. Las relaciones familiares del conde Ansúrez con el conde de Urgel debió ser la razón de que canteros catalanes llegaran a Urueña para construir a finales del siglo XI esta iglesia basilical en estilo románico lombardo, que junto con varias de Galicia es el único ejemplo conocido en Castilla con la decoración exterior de arquitos y bandas lisas. Es un templo de tres naves, con crucero y tres ábsides semicirculares que se caracteriza por los muros y pilares lisos, sin columnas adosadas, sin borrio sobre trompas y ventanas sin ornamentos. Entre el caserío destacan los edificios señoriales, casas de la Hidalguía, como la Casa de Raimundo Negro, la Casa del Corro de San Andrés, la Casa del Conde y la Casa de la Mayorazda. La actual Urueña es el resultado de la reconstrucción de su caserío en 1876. Tras un devastador incendio, se redujo a ceniza unas 120 viviendas. Luego, las casas se hicieron con piedra de la muralla, que perdió una parte importante de su trazado. En estado semirruinoso, se mantuvo el conjunto hasta que en 1971, la Dirección General de Bellas Artes encargó la restauración de los lienzos y cubos de la muralla al arquitecto Luis Cervera Vera, dotándola de Adarbe y Almenas. En las últimas décadas, se ha producido un proceso de rehabilitación interior, hasta convertirla en la Villa del Libro, por iniciativa de la Diputación Provincial de Valladolid en el año 2007. Desde entonces, Urueña cuenta con numerosos equipamientos culturales, como la biblioteca, los talleres, salas de exposiciones, salón de actos, la Fundación Joaquín Díaz, la Asociación de Caligrafía Antigua, centros museísticos y varias librerías. Los versos de Antonio Machado también dan vida a un solitario horizonte. Cerrado está el mesón a piedra y lodo. Nadie responde. Al pomo de la espada y al cuento de las picas el postigo va a ceder. Quema el sol, el aire abrasa. El aire beans y al agua se va a cerrar. El aire se va a cerrar. Gracias por ver el video.